Me había prometido no volver a hablar de Santiago Matías, pero hoy es viral por algo que toca directamente los políticos. Y como modestia parte sé por dónde van los tiros, dije no, pero hay que decirlo. Ahí está hablando categóricamente en términos explícitos, mandando a la clase política a la M. Y no es que yo vaya ahora a defender a la clase política, sino que veo por dónde va el asunto, veo por dónde le sale sangre a la herida, en este caso a su herida. Miren, es verdad que YouTube le deja mucho dinero a él, muchísimo, pero a los foques ha incurrido una serie de gastos millonarios que ya hacen que su estructura para mantenerse dependa de otras fuentes económicas más allá de la colocación en YouTube. Y de esas fuentes está, o entre esas fuentes está, la colocación publicitaria del gobierno, que al final del día es la que mantiene aquí en República Dominicana y en cualquier parte del mundo occidental los medios de comunicación. El grueso del presupuesto publicitario del gobierno se ha ido en empresas como RCC Media. Usted puede colocar ahí a Alicia Ortega, el programa de Nuria y otros medios, pero hay que decirlo principalmente RCC Media, que está en una franca competencia, aunque esté delante, aunque lo esté, no deja de ser competencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que a los foques está viendo que a él no le está llegando esa colocación publicitaria millonaria en la proporción que él entiende justa de cara a la dimensión de su figura, de cara a la dimensión de su personalidad. Entonces, él que se siente la figura más influyente en el público, no urbano, sino el público joven de clase baja en sentido amplio, agarra ahora y sale diciendo que la clase política dominicana odia y detesta el Dembou, pero hace campaña con Dembou. Odia y detesta a esos jóvenes, los ningunea, pero en tiempo de elecciones salen a buscar esos votos que son los que determinan que fulano o mengano sea regidor, alcalde, diputado, senador y presidente. Y tras hacer ese breve esbozo, de inmediato manda a la M a toda la clase política dominicana y las acusa de utilizar de preservativo a los jóvenes, al público urbano. Y ahí fue que dije, cuando escuché eso me dije, tengo que hablar. Porque, bueno, sí, él tiene razón. La clase política utiliza de preservativo al público urbano. Es verdad. Tú tienes razón en eso, Santiago Matías Salofoge. Pero tienes tanta razón en eso, como yo cuando digo, Ah, pero mira ahora a Santiago Matías enojado con esa clase política a la que él ve que entre candidatos a diputados, senadores, alcaldes y el propio presidente, los candidatos de todos los partidos prefieren ir a RCC Media y colocar su publicidad y dejarlo en el aire a él. Entonces, ahí él se enoja, se indigna de cara a sus intereses. ¿Y qué hace? Utilizar él también de preservativo a esa clase urbana o a ese público urbano que es vasto, que es mucho, que es una grey, una jauría extensísima. Entiéndase que así como la clase política utiliza al público urbano de preservativo, para ganar votos y todo eso, tú usas a ese público urbano también, tú a los poques de preservativo, para tratar de presionar a la clase política y al Estado para que te coloque los decenas de millones de pesos que el negocio necesita para sostener no solo el edificio rojo, sino también el otro edificio que quieres comprar. O sea, porque eso, sí, sí, tú quieres, primicia, él quiere comprar otro edificio y yo te aconsejo que el próximo edificio que compres tenga parqueo. Tenga parqueo. Cada vez que voy allá tengo que parquearme a dos cuadras. En fin, eso es lo que está pasando. Y por eso ese show, ese performance de que la clase política es para ella porque vive usando el público urbano. No, lo que pasa es que no le están colocando. No, no le están colocando y se quiere hacer sentir para que recuerden que él existe y lo tomen en cuenta también. Ni más ni menos. Eso es lo que está pasando con el llanto, el desahogo, la plegaria de Santiago Matías a los foques. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20 por ciento. Y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que yo, que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque... ¿Qué es bueno? Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es. Y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¿Qué es de Lote Don? We Tratón es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, We Tratón, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio We Tratón. Con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¿Ganas tú una diputación? ¿Qué cariño tiene? ¿Y tú ganas por carisma? Ahora, pero perdón, ¿cómo se demuestra el carisma según tú? Aquí dice, impacto en las encuestas, tapuntero en las encuestas, o es mentira. Movilización o malmoviliza todo el fin de semana. ¿Tú no lo has visto en las imágenes? No, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Entra en las redes para que tú veas las imágenes y las fotografías de la movilización. Cinco, presencia mediática. No tiene presencia mediática, Omar Fernández. Pregunto yo, no sabe los medios de comunicación. No hablan de él. No hace noticias. El qué importa. El qué hace para salir. El cómo también importa. El por qué sale también. Ok, evidentemente. Tú lo dices de una forma de llana. Ahora, para tú justificar tu disidia, tú quieres entrar en el, hurgar en el detalle de las justificaciones. No como ahorita. No disidia, vos no existes. Mi disidencia. Sí. Cuando tuviste. Mi disidencia. Tu disidencia. Tu disidencia. Tu viste disidia, eso no existe. Disidencia, sí. Está bien. Ya, ganaste por eso. Tu disidencia. No, es una aclaración. Tu odio. Es una aclaración. Ah, bueno. ¿Cuántas palabras te gustaría? Es una aclaración. Entonces. No, no, que lo digas bien ya. Entonces, aquí los detalles dicen, carisma excepcional, lo tiene. ¿Verdad? Popularidad masiva, tiene su popularidad. Impacto en las encuestas, está apuntado en las encuestas el senador. Movilización, moviliza todos los fines de semana, ahí están las imágenes. Vive saliendo. Presencia mediática, la tiene. Estamos hablando de él aquí. Muy bien. ¿Verdad? Mensaje convincente. Tiene sus electores que lo eligieron diputado. Y aparte de que lo eligieron diputado, él está apuntado en las encuestas. O sea, que su mensaje convence. Según esta definición de fenómeno político, Omar entra. Yo creo. Vamos. En el periódico, el periódico hoy pone de este fenómeno, Omar Fernández pone, te vamos a mostrar 10 detalles de Omar Fernández. Omar Fernández, primer detalle. Hijo de Leonel Fernández, domingueso, es Omar Fernández, hijo de un expresidente. Hijo de Leonel Fernández, reina. Bien. Segundo detalle. Se graduó de licenciado en Derecho en la Universidad Católica Maestra. Bien. A pesar de... ¿Qué detalle? A pesar del terror que dice tenerle a las agujas, ha donado sangre con el fin de salvar vidas. No, no, no. Esto es el periódico hoy. No, no, no. Otro detalle. Le apasiona tocar el piano y según se puede observar en videos que ha compartido a través de sus redes sociales. Tiene talento. No lo hace mal. Ahí no se atrevan a tanto. Ah, ok. No lo hace mal. Pero seguimos con los detalles fenomenales de un fenómeno. El amor... Eso es lo que tú estás hablando. El amor que siente por los animales... Gájate tu dinero. Gájate tu dinero. El amor que siente por los animales impulsó en que en el año 2021 se metiera un proyecto de modificación a la ley de protección animal y tendencia responsable 248-12 en el que eleva las penas por maltrato, negligencia y curdad animal. Bueno, ahí te puedo decir que él ama más a los animales que a la mujer porque él se opone fervientemente, febrilmente a las tres causales. Ama más a los animales que a sapiens. Otro detalle de este fenómeno. Otro detalle de este fenómeno. Oye eso. Otro detalle. Dios. Dentro de los 10 detalles de un fenómeno, tiene dos perros, Hugo y Simón. Yo no voy a seguir. Déjame verlo. Vamos a otro detalle. A ver si encuentra algo extraordinario. Extraordinario. Ah, es fanático de los Tigres del Licei, equipo de béisbol profesional. Mira todo lo que, un reportaje, 10 detalles de un fenómeno. Y eso es lo que tenemos aquí. Pero que eso no es lo que dice ahí. Esos son los detalles personales del candidato. Lo más resaltable. Tú eres el que está manipulando, lo más resaltable que puede tener. Embuste. Y lo dicen ahí. Y los proyectos de ley que ha sometido. Bueno, yo te dije ya, un proyecto de ley. No, tú necesitaste un solo de los proyectos de ley. Ah, bueno, el de Cote. Un proyecto de ley de Cote. Ajá. Y de transición gubernamental que lo sometió él para regular el traspaso de mando. Pero, ¿por qué tú no hablas de eso? Vámonos. Yo creo. ¿Por qué tú no hablas de las comisiones? Ah, Charro, Charro. De la Comisión de Tecnología, de la Comisión de Seguridad de la Ley. Charro, lo compara yo creo que para hacer. Ah, déjate un pereno, gánate tu dinero. No, es que lo haya comparado, simplemente que puse, como por ejemplo, el fenómeno político mundial que ha sido Javier Millet, que ya es presidente de la República de Argentina. En ese sentido es un fenómeno porque esta persona no era nadie. Esta persona se inmiscuyó en los medios de comunicación dos años atrás. Hablaba de economía, hablaba apasionadamente de todas sus loqueras y de repente, en menos de cinco meses, se decide que es presidente de la República. En ese sentido, sí. Si Omar Fernández fuera o tuviera ciertas características parecidas a la de Millet en el sentido de que no viene de un padre expresidente, no cuenta, digamos, con experiencia política, que no ha ocupado ningún cargo público, que no tiene nada que ver con política, que detesta la política y que de repente en dos meses se hace presidente de la República o senador de la República, entonces podríamos hablar de un fenómeno político. No es un fenómeno espontáneo, no es un fenómeno de la sociedad. Es lo que estoy diciendo y es un producto ya trabajado, es un producto que lo han encaminado. Favores, favores del papá, favores de lo que le han rodeado y se convirtió en un fenómeno. Y eso lo ha llevado a Omar a ser o estar en donde está, pero que per se, ah, pero no era nadie, no era nadie, no era nadie, nadie conocía a Millet en la Argentina, era un economista, loco, apasionado y solamente eso, que se dedicaba a los programas de televisión y en dos meses fue presidente de la República. En dos meses logró tener cincuenta y cinco puntos de porcentaje en las votaciones. Bueno, yo estoy hablando de Leonel, yo estoy hablando de Omar. Omar tiene un papá, tiene un respaldo, tiene una estructura, Omar tiene una estructura, Omar tiene una estructura hecha por su papá que está utilizando el mismo hijo. Entonces, ¿de qué fenómeno? Él ha creado la propia estructura, Omar, no la ha creado él, ya está hecha para él, él solamente está guiando o dejándose guiar por el padre para poder llegar a obtener el cargo político que él quiere. Así que bueno, ahí está su fenómeno político. Somos la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, El Charro Bachatero, denle like, compartan y todo eso.